ah hola 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 amigos 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 y amigas de youtube recibimos otro paquete como recibo paquetes este es de una tienda una tienda creo que es de eeuu se llama shopping y yo hice el pedido este para probar verdad para calar para calar a ver si me llegaba porque ya antes he hecho pedidos por medio de la tienda no sé si conozcan la tienda wish la tienda de allá de por china y esta esta tienda dije vamos a pedir algo para para hacer la prueba hacer la prueba a ver si nos llegaba verdad y así poder pedir cosas porque en realidad hay bastantes cositas ahí hay bastantes cositas a muy buen precio y vamos a ver también lo que es la calidad del producto y si nos gusta verdad el por lo menos el pedido el pedido nos llegó en el tiempo en el tiempo de espera y si nos dan un número nos dan un número nos llegó un número en el cual le podemos estar rastreando el paquete podemos estar rastreando y nos enteramos de cuando cruza la aduana cuando ya está en el país cuando está en las oficinas los días que faltan de entregas nos está avisando constantemente verdad eso es lo importante por medio de wish jamás me llegó una notificación yo llegué a perder hasta 34 pedidos ahí que dicen entonces dije bueno vamos a pedir algo baratito algo baratito y vamos a ver si si nos llega y si nos llegó el día de hoy ya llegó déjenme voy a abrirlo es que es tan grande pero aquí vamos a que ustedes vean donde lo vamos a abrir ahí está entonces ya que está abierto vamos a ver lo que viene adentro yo cargue le voy a decir encargue un reloj un reloj que ahí a simple vista se veía muy bien el reloj la verdad sería muy bien y vamos a ver cómo cómo nos resulta esto aquí viene saliendo por lo menos el extensible se ve negro el reloj era completamente negro miren aquí va vamos poco a poquito verdad poco a poquito haciendo la emoción haciendo la de cuento por ahí este reloj lo pedí yo tardó como 15 días en llegarme de 15 a 20 días creo tardó en llegarme este pero me llegó hay otras otras cosas que que mando pedir y no me llegan entonces es bueno ahora es bueno que me lo sacó aquí que sacamos de aquí donde estaba ahí está mi relojito vienen quieren verlo quieren verlo vamos a sacarlo de aquí permítanme permítanme tantito no nos deja hacer nada con una mano este es el reloj pueden verlo aquí está el reloj si me gusta la verdad si me gusta es un reloj de cuarzo creo es vamos a ver si si trae batería si trae pila no sé si da la hora aquí le aplastan y nos da la hora ahí está mal ahora verdad nos da las 5 33 pero 5 34 pero pero 5 34 pero está mal puesta la hora está está suave el relojito no es de gran calidad no es de gran calidad porque hay que ser honestos y hay que ser sinceros pero si está bonito en si el reloj está bonito a ver déjenme lo pongo permítanme tantito voy a dejar el teléfono aquí no se me agüiten no se me agüiten no se me agüiten aquí no mientras me pongo el reloj mientras me pongo el reloj espérenme tantito para que ustedes lo vean puesto pinche va no lo puedo con una mano pues bueno lo vamos a poner así nomás sencillamente sencillamente sencillo así para que ustedes lo puedan ver nada más vean ahí está ahí está el reloj vean se ve bonito se ve bonito no les voy a decir que es una maravilla verdad pero les voy a decir cuánto me costó este reloj este reloj me costó la mágica cantidad de 35 pesos más o menos como un dólar y medio Entonces, está bonito el reloj Me gusta, me gusta Y pues ahí está mi relojito Fíjense Lo mandé a pedir, como les digo Por la tienda, a ver si está el nombre aquí La de la tienda No les voy a poner aquí porque Ahí viene mi calle y todo, ¿verdad? Este Viene Viene de la tienda No trae el nombre de la tienda, que raro Pero viene de Mile Americas, o sea que viene Desde por allá de Estados Unidos Viene de Estados Unidos a México Este proceso, fíjense Tienen que pagar Lo que es la aduana Porque a mí me avisa cuando está cruzando La aduana, ¿verdad? El pedido Y ahí está, miren Este es el reloj Ese es el reloj que Que nos llegó, a mí en lo particular Me gusta, me gusta No sé ustedes Y como les digo Por la módica cantidad De 35 pesos Me parece una excelente Una excelente inversión Y lo hice nada más Con el fin de De ver si me llegaba Porque hay otros artículos Que están muy baratos Hay herramienta Hay este Hay para ¿Cómo les diré? Hay artículos para mujer Hay herramientas Hay de todo De todo Hay de todo un poco Hay aretes Joyería De todo, la verdad Así que yo vi unos aretes Ahí que me encantaron Los voy a pedir también Ya que me llegó esto Y pues nada Solo darle las gracias Las gracias por Por ahí Ya saben Como les digo siempre Si les gusta el video Pues denle like Y si no les gusta Pues no dejen like Ni dislike Pero muchísimas gracias Por su atención Soy el Chaca Desde Hermosillo, Sonora, México La siempre bella Chula, hermosa Ciudad del Sol Que tengan un excelente día Bendiciones para todos Bye bye Y nos vemos en el próximo videito Vean como asciende la luz Ahí está la hora Ahí está la hora Méndigos desgraciados Bye bye Se cuidan Coman frutas y verduras Adiós Méndigos desgraciados 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 Méndigos desgraciados